Hoy tengo que hablar lo que el Señor me muestra al mundo. Como cada año, Dios siempre me ha mostrado desde el año 2020 lo que ha de acontecer en el próximo año. Y este año no será la excepción, porque voy a revelarte algunas revelaciones que Dios me ha dado, algunas palabras que Jehová me ha revelado para su pueblo y para el mundo en especial. Hoy vengo con una palabra de lo que va a acontecer en el año 2003. Mucho aquí en este canal, los que tienen mucho tiempo siguiéndome, han sido testigos que lo que Dios me ha revelado se ha cumplido al pie de la letra. Para cada país, para cada persona que Dios me ha dado mensaje, hemos profetizado a presidentes, a cantantes, hemos profetizado a naciones, a personas, y punto por punto Dios ha ido cumpliendo lo que ha hablado. Ahí están las profecías, mi amado, de lo que el Señor ha hecho y va a continuar haciendo, mi amado. Y voy a dar una palabra en el día de hoy muy fuerte que usted tiene que poner atención, porque es una palabra dada por el Espíritu y no quiero que se la pierda. Más bien quiero que si no estás suscrito al canal, que te suscribas, le des like al video y lo compartas. Quédate hasta el final. Comienzo diciendo, mis amados, que Dios me mostraba, podía ver, podía ver en Colombia, Dios me mostraba a la nación de Colombia un sacudimiento muy fuerte. Dios me hablaba, viene el sacudimiento para Colombia, viene el sacudimiento para la nación de Colombia. Podía ver cómo esta nación, hermano, aleluya, se desviaba, pero no solamente que se desviaba, gloria a Dios para siempre, sino que su gobierno, sino que su presidente, escuche bien, se ponía, hermano, a hacer cosas que no eran del agrado de Dios y a secundar cosas, mis amados, que eran en contra de la palabra del Señor. Y Dios me mostraba a este hombre hablando en un grupo de WhatsApp. Podía ver un grupo de WhatsApp donde este hombre hablaba con sus gente de su gabinete, con sus súbbitos, y promulgaba leyes, hablaban acerca de gestionar cosas. Y yo podía ver este hombre, mi llamado, este presidente, cómo maquinaba cosas diabólicas diabólicas en contra aún el mano del sector de la iglesia y maquinaba cosas aberrantes para promulgarlas como leyes en su país. Y de otra nación que Dios me habló, que va a ser sacudida, y veía a la gente cómo marchaba, veía a la gente, mis amados, cómo estaban marchando, cómo estaban en desasosiegos y luchaban y quemaban gomas y se metían en establecimiento y rompían cosas. Era en la nación de Chile, mis amados. Podía ver a la gente, mis amados, marchando. Podía ver cómo Dios estremecía esta nación. Aleluya. Cómo Dios la ponía en el ojo, hermano. Dios la ponía, escuche bien, en el ojo del huracán. Cuando hablo del ojo del huracán, es que podía ver cómo esta nación era sacudida por Dios de una manera muy fuerte. ¿Cómo así? Porque podía ver cómo esta nación de Chile dio la estremecía. Sí, podía ver cómo Dios estremecía a esta nación. Aleluya. Por el deliberamiento que hay aquí. Dios me hablaba de la deliberación tan fuerte de uno de los países de América con más deliberaciones de Chile. Aleluya. Y Dios me hablaba de que iba a sacudir a Chile, iba a golpear a Chile de una manera muy fuerte. Y el Señor continuó hablándome. Hermano, esto Dios me lo habló, que va a ocurrir para 2023. Esto es lo que va a ocurrir en el año 2023. Apúntelo, porque lo que Dios no ha hablado a nosotros, lo que Dios nos ha hablado, nos ha dicho, ha de cumplirse como se han cumplido, hermano, desde 2020 la profecía que el Señor nos viene dando. Aleluya. Todavía no ha cerrado este 2022. Aleluya. Y lo que Dios me dijo en 2021 para este año ya se está cumpliendo. Gloria a Dios. De igual manera, mis amados, yo podía ver, escuche bien, yo podía ver la mano de Dios sacudiendo, mis amados, de una manera muy fuerte. Podía ver la mano de Dios sacudiendo de una manera muy fuerte, mis amados. Aleluya. A la nación, escuche bien, Aleluya. De Ecuador. Podía ver a Ecuador sacudiéndose, cimiento, terremoto. Podía ver, hermano, sismo. Se escuchaban sismo. Para esta nación podía ver, Gloria a Dios, cómo esta nación era sacudida por Dios, cómo Dios le daba un escarmiento. Hermano, Dios me habló. Dios me habló, escuche bien, el año pasado, de que podía ver esta nación. Aleluya. Y otra ahí se la podía ver. Y yo veía una isla. Dios me lo habló claro. Ahí está el video, hermano. Aleluya. Yo le voy a dejar un video en la descripción de este canal. Gloria a Dios. Y mientras yo transmitía, yo decía cómo Dios me mostraba que veía una isla, cómo estaba siendo sacudida por Dios y estaba en peligro de tsunami. Podía ver la palabra tsunami, tsunami. Eso fue, hermano, lo que pasó con la costa de Chile, la costa de Ecuador, si mal no recuerdo, parte de México y en especial por un eructo de un volcán golpeó una isla llamada Tonga. Y eso fue lo que Dios me mostró. Veía una bella erupción. Veía tsunami, la palabra tsunami. Y esto ocurrió, hermano, en este año. Y Dios me lo habló a principio de año y ocurrió a mediados. Aleluya. Casi a principio, por ahí, creo que marzo, si mal no recuerdo, febrero, marzo. Y eso Dios me lo habló en enero. Aleluya. En enero lo dije. Ocurrió en marzo, mayo, por ahí. No recuerdo bien la fecha. Pero lo que le estoy diciendo, hermano, lo que Dios me está mostrando. Mire, Dios me hablaba de una persona. Esta persona es bien idolatrada en todo el mundo. Es una persona bien idolatrada en todo el mundo. Vas a morir en un accidente, borra, vacay, butashanda. Es un artista. Dios me está hablando de un artista. Escuche bien. Podía ver, aleluya, como un accidente trágico le quitaba la vida. Glorias a Dios. Es una persona bien famosa que se idolatra en el mundo entero. Aleluya. Y podía ver como un accidente le quitaba la vida. Aleluya. Escuche esto, por favor. Porque este personaje está arrastrando a muchas personas al infierno. Dios no me dijo el nombre. Aleluya. Escuche esto. Dios no me habló del nombre de esa persona, pero me dijo. Aleluya. De qué país era. Aleluya. El espíritu. Escuche bien la visión que vi. La visión no vi su nombre, pero pude ver que la mano de Jehová me llevaba hasta Puerto Rico. La mano de Dios me llevaba hasta Puerto Rico porque por este personaje mucha gente se han pervertido y se pervertieron. Escuche bien. Dejando su uso natural y corrompiéndose. Aleluya. A usos lascivos y demoníacos. Esto me hablaba el espíritu. Yo siento a Dios en este lugar. El espíritu. El ángel de Dios. Escuche bien. Va a recorrer porque yo podía ver. Podía ver en una visión un ángel recorriendo los cuatro puntos extremos. Los cardinales. Glorias a Dios. Dios me mostraba. Aleluya. En Uganda. Una explosión en Uganda. Podía haber una explosión en Uganda. En África. Aleluya. Para el año que viene. Que llegaría a de cientos de cientos de muertos. Aleluya. Podía verlo. Podía ver esta explosión en el espíritu. Dios me hablaba, hermano. Mire, Dios me hablaba de. Dios me hablaba. Es que estamos en los últimos tiempos. Y estos son parte de las señales que Jesús dejó en Mateo 24. Todo lo que Dios me ha hablado y me ha revelado es bíblico. Porque es por la palabra. Mateo capítulo 24. ¿Sabe qué? Yo podía ver una peste que creaba nueva. Usted sabe esta enfermedad que surgió, hermano. Hace varios años atrás. Yo podía ver algo similar. Aleluya. Pero esto era creado. Dios me mostró. Dios me llevó un laboratorio. Ufarray y Catoi. Donde gente de los Illuminati. Escuche bien. Estaban. Y el conglomerado, hermano. Gente. Ellos estaban hablando. Un grupo de científicos de laboratorio. Y había científicos mayores que le daban orden. Escuche bien. Y le daban orden a los menores. Y le decían. Mezclen esto y mezclen lo otro. Aleluya. Tenemos que echarlo en las aguas. En los alcantarillados de agua potable. Aleluya. Ellos decían. Tenemos que echar. Aleluya. En los ríos. Tenemos. Tenemos que echar esto. Aleluya. En las fuentes. Alguien está aquí todavía. Ve agua. De donde. De donde se. Se escoge para. Aleluya. Ionizar. Y purpurizar el agua. Y daban orden. Y decían. Tenemos que echarlo en la comida. Distribúyanlo en los alimentos. Distribúyanlo en pastillas. Escuche esto. Por favor. Lo que estoy hablando. Son cosas que Dios me la mostró. Que han de acontecer. Ser para el año que viene. Escuche bien. Aleluya. Y podía haber otro. Aleluya. Otra peste. Igual que la que pasó. Pero esta viene más fuerte. Aleluya. Podía haber esta peste. Gloria a Dios. Y podía haber gente hablando en secreto. Entre esos científicos. Se decían. Tenemos que eliminar gente. Hay que eliminar personas. Gloria a Dios. Orraba y el catay. Y aquí es cuando Dios me hablaba también de la tecnología. Tenga cuidado. Me dijo Dios. Dile a mi pueblo que tenga cuidado. Dile a mi pueblo que tenga cuidado. Porque Aleluya. Usted tiene que tener cuidado. Porque Dios me mostraba. Escuche bien. Aleluya. Podía haber. Podía haber. Aleluya. Podía haber. Podía haber un engagement. Podía haber. Una retención muy fuerte. De cristianos. De hombres. Escuche bien. Y de mujeres que le sirven al Señor. De jóvenes. De niños. Escuche bien. Que le sirven al Señor. Y retenerse. Estancarse. Muy fuerte. Por moderaciones. A redes sociales. Escuche bien. Aleluya. Podía haber gente ahí. En ese celular. Que no se despegaba. Y Dios me hablaba. Mira cómo estaría mi pueblo. Mira cómo está. Mira cómo está mi pueblo. Le estoy diciendo que fui trasladado al año 2023. Y Dios comenzó a mostrarle. A mostrarme en el espíritu. Dios ha comenzado a hablarme. Y puedo ver. Escuche bien. Como Dios me dice. Mira mi pueblo. Mira mi pueblo. Cómo está. Aleluya. Mira, mira. Están entretenidos. Están entretenidos. Me decía el Señor. ¿Por qué están entretenidos? Porque están pendientes a las redes sociales. Están pendientes. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. A la red social que salga. Alguien está aquí todavía. Yo estoy hablando con alguien que me esté escuchando. Aleluya. Alguien que quiere escuchar lo que Dios ha dicho al profeta. Urra, vaquita, santa. Hay un dictador. Veo un presidente. Y este es un dictador. Sí. El año que viene. Jehová lo va a castigar. El año que viene. Jehová lo va a castigar. Su corazón tendrá luto. Habrá luto en su corazón el año que viene. Este es un dictador. De Latinoamérica. Que hace algunos años atrás. Su país fue golpeado. Porque él entregó su nación. Al demonio. Pero el demonio no tuvo parte ni suerte en ella. Porque había un pueblo clamando ahí. Había un pueblo orando a Jehová. Yo pude ver este dictador. Este presidente. Cómo. Cómo hacía sacrificios. Sí. Cómo estaba haciendo sacrificios. Y sabes. Sabes junto a quién vi este hombre. Yo vi un conglomerado. Robocoy. A Nahuafay. Porque hay un grupo. Eso presidente. Que lo puso. La élite. Vi a este de Colombia. Vi a este dictador. De Venezuela. A ese es al que me refiero. A ese es el que. Le estoy dando esta palabra. Podía haber luto en su corazón. Escuche bien. Y podía haberlo reunido con otros presidentes más. Con el de Chile también. Jehová. Te va a castigar en el 2023. Año de tu castigo. Donde vas a llorar lágrimas. De sangre. Emasayama. Dios va a levantar un avivamiento grande. Dios ya comenzó. El espíritu me dijo que ya comenzó a levantar ese avivamiento. Ya comenzó a levantar avivamiento. Donde los jóvenes. Verán. Aleluya. Verán visiones. Hablarán nueva lengua. Los ancianos. Aleluya. Soñarán. Aleluya. Hombres y mujeres. Soñarán sueños. Hablarán nueva lengua. El espíritu de Jehová se va a derramar sobre jóvenes. Sobre ancianos. Vale. Y el avivamiento comenzó. Y ve un sacudimiento fuerte. Aleluya. Donde Jehová se manifiesta de una manera muy fuerte. En la nación de República Dominicana. Mi nación. Viene un de repente. De parte de Dios. Honduras. Vas a ser parte de ese avivamiento. Aleluya. Dios también va. Aleluya. A introducir muchos países. Gente que Dios lo va a levantar con poder. Aleluya. Argentina. Puerto Rico. Hay naciones que van a ser partícipes. Gloria a Dios. Prepárate. Costa Rica. Me dice el Señor. Prepárate. Costa Rica. Prepárate. 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 Costa Rica. Aleluya. Prepárate. Prepárate. Porque si no te vuelves a mí. Dice el Señor. Costa Rica. Si no te vuelves a mí. Una catástrofe va a golpearte. Una catástrofe va a golpearte. Costa Rica. Si no te vuelves a mí. Dice el Señor. Una catástrofe. Costa Rica va a golpearte. Una catástrofe va a golpearte. Costa Rica. Escucha bien. Porque Dios me está mostrando cosas. Que han de ocurrir para este año 2023. Eva Saka Taramaquima. Dios me está mostrando un baladista muy famoso. Un baladista español. El Señor es un cantante de balada. Y su nombre es Enrique Iglesias. 2023. Enrique Iglesias. Escucha esta palabra. Hermano. Comparta. Comparta este video. Para que esto pueda llegar a miles de personas y puedan apercibirse. Las señales se están cumpliendo. Enrique Iglesias. Escucha esta palabra. Óyeme. No solamente en ti. Sino también en tu padre. Enrique Iglesias. Dios. Te ha llamado. El Señor te ha dado sueños. Enrique Iglesias. Y te ha hecho llamado. Puedo ver que te detectan una enfermedad terminal. Escucha bien. Y esta enfermedad te la detectan en el año 2023. Si no te vuelves a Dios. Si no buscas de Dios. Igual veo el espíritu de muerte zarandeando. A Julio. Si. Veo el espíritu de muerte que los zarandea. Veo el espíritu de muerte que los zarandea. Señor. Gracias. Yo no puedo callar lo que Dios me dice. Como siempre van a aparecer los supersticiosos. A comentar cosas ahí. Comenten lo que quieran. Yo voy a hablar lo que Dios me diga. Vive Jehová como Micaías. Que yo hablaré lo que Jehová ponga en mi boca. Lo que el Señor me diga. Oh Rabacá. Tarabashay. Yo voy a hablar lo que Dios me diga. Lo que Jehová ponga en mi boca. Porque para esto fui llamado. Para esto fui escogido. Para decir lo que Dios pone en mi boca. Muchos no me creían y me decían loco. Cuando profeticé que el presidente de Honduras. Se lo iban a llevar amarrado. Y que un escándalo iba a explotar. Busca la profecía. Y está en YouTube. Cuando di la profecía acerca de este presidente. Que Dios me hablaba de un presidente. Que su escándalo sonaría en los periódicos. Y que se lo llevarían amarrado. Que caería para este año. Entrando este año. Se fue. Para Rabayoko. Anayahuali. Guatemala. Guatemala. Vas a ser estremecida. Comenzando el 2023. Dios te va a estremecer de una manera fuerte. Porque Dios te ha estado llamando a clamor. Has bajado mucho. Has bajado mucho. Urrabaueco. Anás. Has bajado mucho. Guatemala. Vuelvete a Dios. Dios te va a estremecer. Comenzando el año 2023. Antes de junio. Ufa. Racay. Antes de junio. Vas a saber quién es Dios. Guatemala. Puedo ver que en el año 2023. Dios te estremece. Sacude a Guatemala. Puedo ver un sismo. Que va a sacudir. Puedo ver. Escucha bien. Puedo ver un terremoto. Puedo ver un sismo muy fuerte. Que te va a sacudir. Y puedo ver escombros caer. Y puedo ver gente perder la vida. Vuelvete a Dios. Guatemala. Has bajado. Has bajado. Hay un presidente que el señor me estaba hablando. Y podía haber un atentado contra tu vida. Cuídate. Dios me hablaba de Nayib Ukele. Cuídate Nayib Ukele. Porque podía haber un atentado contra tu vida. Podía haber un atentado contra tu vida. Dios me hablaba del presidente de mi país también. Cuídate. Porque podía haber un demonio de accidente. Cayéndote atrás. Donde te perturbabas. Y a veces como que no concilabas el sueño. Un poco de insomnio en ti. Podía haber insomnio. Sí. Donde no podía dormir bien. Porque ese espíritu. Ese espíritu. Te está atormentando con. Aleluya. Con el insomnio. Y la ansiedad. Aleluya. Es tiempo de que ustedes pongan a Dios. Como primero. En las naciones donde Dios los ha puesto. Escuche bien presidente. Es bueno que se ponga a Dios. Como primero en tu nación. Siempre. Hay un espíritu de accidente. Presidente. Hay un espíritu de accidente. Que te está persiguiendo. Te está persiguiendo. Hay que volverse a Dios ahora. Naciones todas. Escuchen a Jehová. Todos hemos pecado. Volvámonos a Dios. Clamemos por nuestra nación. Para que Dios tenga misericordia. Clamemos por nuestros hijos. Clamemos por. Aleluya. Por nuestro gobierno. Y Dios tendrá misericordia. Y Dios tendrá piedad. De todos nosotros. Y Dios tendrá piedad. De nuestros países. De nuestras naciones. Aleluya. El profeta Mos. Clamó al Señor. Y Dios tuvo misericordia. Y dice que detuvo. Aleluya. Las catástrofes que iban a pasar. Aleluya. Dios tuvo misericordia. Dice que. Había uno de los profetas menores. Que vio. Que Dios iba a mandar un fuego. Y le dijo. Mira. Tu nación no es tan pequeña. Que no va a aguantar ese fuego. Y él dice que vio. Porque Dios muestra a los profetas. Antes de que pasen las cosas. Este profeta. Aleluya. Este profeta. Vio las cosas. Antes de que pasen. Y le dijo. Señor. No hagas eso. Y Dios le dijo. Esto tampoco va a ocurrir. Le dijo. Detente. Ten misericordia. Y Dios tuvo piedad. Es mi deber. Clamar por mi nación. Y por las demás naciones. Para que Dios tenga piedad y misericordia. Y no nos castigue. Para que Dios sea piedad de nosotros. Y su castigo. No nos venga a recibir. De una manera devastadora. Porque Dios sí que tiene los huevos pesados. Y cuando Dios castiga. Dios castiga duro. Dios castiga con fuerza. Dios sí que castiga con fuerza. Por eso hoy te estoy invitando. A que nos volvamos a Dios. Ahora que estamos a tiempo. Ahora que Dios nos ha dado la oportunidad. Volvámonos al Señor. Porque de Dios es la última palabra. Gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias Señor Jesús. Venezuela. Prepárate Venezuela. Porque Dios ha escuchado tu oración. Venezuela. Dios me dice que te diga que ha escuchado tu oración. Ustedes volverán a su nación. Como Israel. Volvió a Jacob. Escucha esto. Dios ha escuchado tu oración Venezuela. Dios ha escuchado tu oración. Dios ha escuchado tu oración. El Espíritu de Dios me hablaba. Y yo escuchaba la. Yo escuchaba Europa. Yo escuchaba Europa. Europa. Pero le dije Señor. ¿Por qué me estás hablando de Europa? Dios me dijo. Porque lo que voy a traer a ese continente es fuerte. Antes de desatar el avivamiento. Que voy a meter en Europa. Dios me dijo a mí. Escuche esto. Yo podía ver. Cientos y cientos de muertos. Por cada nación. En Europa. Podía ver algo que asolaba. Pero específicamente. Golpeaba muy fuerte. Para ese continente. De los cuatro continentes. Golpeaba más a este continente. Y Dios me hablaba específicamente de España. Porque por ahí voy a comenzar el avivamiento. Me dijo Dios. Por España. Voy a sacudir con avivamiento. A Europa. Comienzo por España. Pero antes. Dios me dijo. Podía ver. Podía ver. La muerte. Visitar este continente. ¿Cómo así la muerte? Sí. Como cuando la muerte visitó. Las casas. En Egipto. Y las que tenían. La marca. Del cordero. La muerte se devolvía. Veo algo similar. En Europa. O se arrepienten. Oh Dios mío. O hay gente que su mismo pecado lo va a matar. O se arrepienten. O morirán. Porque el alma que pecare. Dice el libro de Ezequiel. Es amoridad. El Señor me ministraba cerca de su venida. Estoy más cerca que nunca. Estoy más cerca que nunca. Me decía el Señor. Estoy. Más cerca que nunca. La venida de Cristo está cerca. Jesús está más cerca que nunca. Rocoto Boshenda. La venida de Jesús está más cerca que nunca. Famoso comunicadora de televisión. Se quita la vida. Famoso comunicador. Se quita la vida. El Espíritu me presentó un periódico. Cuando yo lo leí. Le estoy hablando. El Espíritu. Me llevó al año 2023. A mostrarme cosas. Que van a pasar. Yo fui al 2023. Vi un periódico. Donde podía haber este famoso. Que se quitaba la vida. No le puedo decir de dónde es. Porque no lo conocía. Es bien famoso. Pero yo no lo conozco. Porque yo no sigo mucho esos medios. No estoy bien informado. Se quitaba la vida. Yo sé que no era dominicano. No era de aquí. Porque yo conozco los comunicadores de aquí. Era extranjero. Yo lo vi en. En el periódico. Yo no sé si era argentino. O era chileno. Yo lo que tenía como esos rasgos. Pero no le puedo decir el país. Exactamente. Porque Dios no me lo mostró. Solo tomé el periódico. Y lo vi. Tomé el periódico. Y lo vi. Yo sé que mucha gente. Van a criticar. A mí no me importa que critiquen. Espere el año que viene. Y ahí sabrá. Si Dios me habló. No me habló. De igual manera. Puedes revisar mis antiguos videos. Dios me habló para el 2021. En el 2020. Puedes revisar el video. Donde profetizamos la muerte. Aleluya. De la esposa. Del expresidente Pinochet. Profetizamos la muerte del presidente de Haití. Profetizamos el sacudimiento. Que aleluya. Que hubo en México. En el año 2021. Profetizamos el rebrote. Del virus. Que ya usted sabe. Que no puedo mencionar el nombre. Las variantes. Que hasta esa. Hasta esa fecha. 2020. No se conocían variantes. Dios me habló de todo eso. De las monedas. Que tomarían. Ese auge. Bitcoin. Y las demás monedas virtuales. Que le abrirían. El paso. A la moneda del anticristo. De tal manera. Que para un pase sanitario. Estaban diciendo. En algunos países de Sudamérica. Tendrían que usar un. Una marca. Un microchip. Aquí. En la mano derecha. O aquí. Todo eso. Dios me lo mostró. 2020. Luego en el 2021. Para este año. Dios también me mostró. Y ahí te dejo el video. Para que lo veas. Y confirmes. Que a quien Dios. A quien Dios. Se está usando. Para hablar en este video. No es a un loco. Estoy hablando. Lo que Dios. Me ha dicho. Profecía por profecía. Se han cumplido. No estoy aquí. Para agradar a nadie. Estoy aquí. Para decir. Los que Dios me dice. Estaré grabando. Y subiendo más videos. Para que no te lo pierdas. Te invito. A que te suscribas al canal. A que le des pulgar arriba. Y a que lo compartas. En tus diferentes redes sociales. Sígueme en mi Facebook. Para oración. Como Dionis de la Rosa. Y sígueme. En mi Instagram. Como profeta. Dionis de la Rosa. Cristo viene. Alertémonos. Su venida está cerca. Su venida está cerca. Todo lo que he dicho. Y todo lo que Dios me mostró. Está basado en Mateo. Capítulo 24 entero. Léelo. Cristo viene. Y culmino diciendo esto. Porque voy a seguir subiendo más videos. Y lo que Dios me mostró. Fue muy largo. Que no. La cámara. El espacio. No me daría. Para grabarlo. Todo. Entonces lo voy a subir por pedazos. Así que pendiente el próximo video. Pero culmino diciendo esto que vi. Culmino diciendo esto. Dios me hablaba de los Estados Unidos. Pude ver una persona como en plena calle. En plena calle. Dios me llevaba. Escuche bien. A California. California. Pude ver una persona como en plena calle. Con armas en mano. Comenzaba a dispararle a todo el que veía. Sí. A todo el que veía en plena calle. Comenzaba a dispararle a todo el que veía. Entraba a un lugar. Específicamente. Sacaba en la calle. Y comenzaba a disparar. Entraba a este lugar. Desde la calle. Lo voy a caminando desde la calle. Disparándole a todos. Hasta entrar a este establecimiento. Y hacer. Y hacer. Lo que se conoce como una rematación. O una. Masaque. Usted sabe. No puedo decir. Solo le digo hermano. Apercibase. Cristo viene. Cristo viene. Estamos en tiempos peligrosos. Tiempos difíciles. Tiempos donde se sabrá. Quien es el trigo. Y quien es la cizaña. Guardémonos. Porque el que esté firme. Mire que no caiga. Dios te bendiga. Dios te guarde. Sígueme en Facebook. Para oración como Dionis de la Rosa. Nuevamente. Y en Instagram. Ve a seguirme como profeta Dionis de la Rosa. Ahí estaré orando por ti. Todo lo que Dios me ha dicho. Ha de acontecer. Desde un periodo de finales de 2022. Hasta un periodo del 2023. A partir de la fecha de yo subir este video. De yo grabar este video. Perdón. Ha de acontecer lo que Dios me ha mostrado. Específicamente en 2023. Lo que te hablé aquí. Es. 2023. Algunas cosas. A finales del 2022. Dios te bendiga. Shalom. Uraha.